A la orden, a la orden, tenemos planes aclaros. Ya digo, ya digo, ahora vienes tú con tus chácaras bien puestas a ponerte aquí al lado de nosotros, no señor. Vea compañero, ellas son prehago y nosotros... Prehago es su madre. ¿Vas a venir con tu m***a? ¿Cómo vas a decir que vas a ser prehago? Han cogido la mejor decisión porque claro, está clara la chácaras. Puros cagorros que hay ahí. Deje y llamo al jefe. Manda huevo a ti j***a. J***a, me quedé sin minutos, regalame un minutico ahí. Diga, ¿qué es lo que le pasa a usted? Yo estoy perdiendo aquí sola y usted ahí como una m***a para mí. Ay, Dios mío, gracias a Dios ya me hice mil comisiones. Nosotros hicimos una banadita de agua. Ay, Dios mío, qué solazo. Esta sombrita es una bendición. Ajá, y amigo. ¿Cómo estamos, comadre? ¿Te aconsejaron? Tienen un tintico por ahí. ¿Qué más quieres? Comidita también. Espere, si es porque tiene esa actitud. No, es que esta no es la zona de usted. A mí me mandaron para acá también. No, tantas esquinas que hay, te voy a poner aquí. Entre colega no nos pisamos las sincares. Como tú la quieras, tomala, tomo yo. Aquí no te quiero. A mí sí me decían, no trabajes en Tigo. Porque en Tigo contratan a pura pandillera. ¿Pandillera? Vaya que se lo c***en. Aquí usted no se pone. ¿Pero por qué? Señor, vamos a ser claros. ¿Qué usted va a hacer más arriba? Claro, vamos a ser claros. Vamos a ser claros. No. Ya te dije. Estamos en la lucha. ¿Te quitas o te quito? Podemos compartir la clientela. Dale, m***a, hombre. ¿Qué? Vaya a buscar tu puerto. Apiálese de mí. Apiálese usted de mí. Nosotros estamos diez pelados. Ahora vienes tú con tus chácaras bien puestas a ponerte aquí al lado de nosotros. No, señor. A mí me mandó el patrón para acá. Ya te dije. ¿Te quitas o te quito? A la orden, a la orden. Tenemos planes a claro. Tigo, tigo. Tigo. Amigo. Para una portabilidad. Hazla, filita. Ya está bien. ¿Qué plan si tú tienes ahí de claro? Papi, te... Oye, pero ¿cuál es el cuento tuyo? ¿Quieres que te p*** esta vaina? ¿Tú quieres que te p*** esta vaina? Papi, te tengo uno barato de seis mil pesos mensuales. Hazla, filita. Yo lo tengo más barato todavía. Oye, ¿y cuál es el cuento tuyo? Vea, compañero. Ellas son prehago. No, prehago es su madre. ¿Vas a venir con tu m***? ¿Vamos a ver si quiero ser prehago? Yo no estoy diciendo eso, o sea, los planes. Te vienes a robar la venta y vienes con tu m***. Manda huevo, hombre. El huevo lo tengo bien claro. A la orden, amigo. Papi, hágale la filita para que veas todos los planes que vendemos nosotros. No, espérsela, le tenemos oportunidades. Si tú no quieres que yo te ponga este m*** así en la cabeza, hazme el favor. Doña. A la orden, jefe. ¿Servicio internet tiene? Si, papi, tenemos a Claro. 25 gigas en 20 mil pesos mensual. Aquí en Tigo se me pasa cayendo la señal en Tigo. ¿Sabes esa p***? Vaya para allá. La señal se cae en el pueblo, parece un hongo. Papi, dame tus datos. Víctor, garantizaba. Lleva cinco comisiones ahí, nosotros ni uno. Ya se ganó prácticamente el mes. Es claro, eso se cae acá a Tigo. Tiene menos megas. Esta tiene más. Yo no sé, estos son como c***. Hermanito, claro, venga. Tenemos internet. Las de Tigo todas son r*** y se roban las megas. Dices que nosotros somos r***. Tú nos respetas. Yo respeto, porque tú tienes que respetar. Yo no te estoy faltando respetar a ti. Porque te digo m***, ¿qué eres c***? Eso no es falta respeto. Han cogido la mejor decisión, porque claro, está clara la chacara. Puros c*** que hay ahí. Madre, ¿me puedes prestar un lapicero? Manda huevo tuyo, yo no tengo lapicero y para ti menos. O sea, vienes a vender y no vas a traer lapicero. Doña, ¿a usted quién le hizo la prueba de recursos humanos? A mi m***, ¿a ti no te interesa eso? Me cortaron el plan. ¿Me puedes dar un poquito internet? ¿Quieres que te dé internet también? ¿Qué m*** estás vendiendo tú ahí si no tienes internet o tienes lapicero? Deja y llamo al jefe. Manda huevo este j***. J***, me quedé sin minutos. Regalame un minutico ahí. Buena. Yo vengo a cambiarme de telefonía. Yo antes de la tigo y quiero ser claro porque la verdad es que tigo se le va a enseñar. Claro hermano, la da la filita ahí. La da la filita hermano. Este vino como cara de cacorro, ¿verdad? Papi, tenemos planes a claro. Venga tigo, venga tigo, tigo. Vengan para tigo. Fija, ¿qué es lo que le pasa a usted? Yo estoy perdiendo aquí sola y usted ahí como una m***. A mi se te cayó el ley j*** de internet. Pero ahorita vuelve, ahorita vuelve. Venga, venga para acá, venga para acá. Ya que ese... Ya tengo internet. Ya tengo internet. Ay Dios mío, gracias a Dios ya me hice mis comisiones. Ya se la ganó. He pedido esa cara. Nosotros hicimos una banquita de agua. Vamos a hacerlo otra vez. No sé tú, pero yo...